Bruselas dicta la hoja de ruta para la reestructuración de la banca nacionalizada. Banesto firma la exteriorización del fondo de pensiones. Continúa la lucha en Nobanca para la readmisión de los tres compañeros despedidos. La Comisión Europea dictó la semana pasada la hoja de ruta para la reestructuración de la banca nacionalizada. Las cuatro entidades afectadas recibirán 37.000 millones de euros para sanear sus balances. A cambio, tendrán que reducir su tamaño en un 60% en el plazo de cinco años. Esto implica reducciones de plantilla y cierre de oficinas. Pero lo que Bruselas no ha dicho es cómo debe realizarse ese ajuste. Desde el sindicato José María Martínez, secretario general de Confía, ve aquí una puerta abierta a la negociación, desde donde se deben encontrar medidas lo menos traumáticas posibles para la salida de las plantillas. En principio Bruselas dijo qué es lo que había que hacer, pero no el cómo. Por lo tanto, nosotros reclamamos autonomía para negociar las distintas medidas. Pensamos que lo que hay es un tiempo, un plazo, es decir, los planes son a cinco años máximo, algunas entidades quieren implementarlo en tres, por lo tanto hay que ver cuál es la evolución del negocio y en qué plazo se tienen que cumplir esos objetivos que la Comunidad Europea ha impuesto al rescate español. Todos los bancos, bancos y antiguas cajas, están obligados por convenio colectivo a negociar medidas con carácter previo a las formales para buscar salidas lo menos traumáticas posibles y salidas acordadas. La reestructuración del sector siempre se ha hecho en el pasado con medidas acordadas. La reforma laboral no impide las medidas de flexibilidad interna, no impide que se lleguen a acuerdos diferentes sobre salidas, es decir, lo que nosotros estimamos que se necesita es precisamente que las partes negocien con autonomía qué medidas para cumplir esos planes. Respecto al problema de las preferentes, hay que seguir depurando responsabilidades, porque los primeros culpables son los gestores de las entidades, pero supervisores y reguladores también deben asumir su parte. Es necesario buscar soluciones para los clientes que garanticen el menor impacto posible sobre el tejido ahorrador del país. Pero aquí prácticamente todo el mundo tiene algo de responsabilidad y sobre todo tiene una responsabilidad con los ciudadanos clientes de las entidades financieras que van a ver cómo se produce un recorte muy importante de su ahorro si no se remedia. Y a eso hay que atender, y eso quien tiene que atenderles, igual que comercializaba, quien tiene que atender esas justas reclamaciones son los empleados del sector financiero que la responsabilidad que tenían era fundamentalmente cumplir con las órdenes que les daban. Vanesto firmaba la semana pasada un acuerdo colectivo para la titularización individual y la externalización del fondo de pensiones. De este modo, los trabajadores y trabajadoras pasan de tener una expectativa de derecho a disponer de un derecho consolidado. Se trata de una reivindicación histórica de la plantilla que ahora es una realidad. En Vanesto, al igual que en el caso del Banco Santander, hemos firmado un acuerdo laboral para sustituir el convenio colectivo y externalizar el fondo interno de los trabajadores de antes del 8 de marzo del 80. Se hace a través de una póliza de seguros porque no cabe en un plan de pensiones por el límite de aportaciones. Lo más importante del acuerdo es que los trabajadores pasan a ser titulares de los fondos que individualmente se pondrán a cada uno y, por tanto, no solo tienen derecho a esos fondos en caso de jubilarse en el banco, sino también en caso de baja por cualquier tipo, despido, prejubilación, baja voluntaria, etc. Igualmente podrán disponer en caso de enfermedad grave o paro de larga duración y en caso de fallecimiento o incapacidad se cobra el complemento de incapacidad o divididad en el caso de fallecimiento y el exceso también es para el trabajador o para sus herederos. Con este acuerdo se consigue una de las mayores reivindicaciones históricas en materia de complementos de pensiones que tenía el sindicato. Entre tanta actividad económica, la lucha continúa en Novanca. Delegados y delegadas de comisiones obreras se concentraron el pasado 29 de noviembre en Madrid para exigir la readmisión de los tres compañeros despedidos por la empresa en el mes de noviembre. Hay que recordar que estos despidos se produjeron después de haber sido revocados como delegados de comisiones obreras el pasado mes de octubre. Desde Confía creemos que no hay derecho a que despidan a tres compañeros por intentar mejorar las condiciones sociales y económicas de la plantilla de su empresa. No pararemos hasta que los tres compañeros sean readmitidos. Por esto, el próximo viernes 14 de diciembre, delegados y delegadas de comisiones obreras volverán a concentrarse en Madrid para pedir que se haga justicia. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene en Confía Televisión.